En el Campeonato Nacional Liga Pro del cual estuvimos hablando hace un instante, Deportivo Cuenca recibe este sábado al Aucas. Para este partido, el conjunto de los Camisetas Coloradas ya podrá contar con Johnny Uchuari y con el zaguero central Sergio Maximiliano Oje. En medio del frío morlaco, Deportivo Cuenca calienta botores para enfrentar al Aucas. Brian Cuco, zaguero argentino, viene evolucionando partido a partido y esta vez todo apunta a que tendrá a Maxi Ojeda como acompañante en la llave central. Fulíticamente estamos seguros de que todavía nos falta seguir mejorando, pero así todo estamos muy felices de cómo estamos pasando esta etapa en el campeonato y seguramente con el entrenamiento de hoy y el de mañana terminaríamos de preparar el partido para Aucas que es muy, muy, muy importante para nosotros. Otro jugador que se afirma en la saga es el canterano de Nilsson Bolaños, hoy titular indiscutible en la banda derecha. El sábado se quiere obtener los tres puntos para estar entre los ocho primeros y sacar un buen resultado porque cada partido para nosotros es una final hasta que les llegará los play-offs. La directiva del Cuenca hace un llamado a la hinchada para que acompañe al Expreso Austral este sábado a las 19 horas 30 en el Serrano Aguilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!